... José Luis, ¿qué crees que aporta el proceso de convocatoria social que se lanza desde Izquierda Unida de cara a las elecciones del 20 de noviembre? Bueno, más que de cara a las elecciones, de cara a cómo afrontar esta situación de crisis del capital. La convocatoria lo que apuesta es claramente por una rebeldía organizada, por una indignación estructurada y lo que significa es un punto de referencia para que la gente que hoy sufre la crisis se organice. Y planteamos una convocatoria abierta a toda la gente que cree que es necesario dar una alternativa en estos momentos. Por eso es algo que va mucho más allá del 20 de noviembre, aunque es evidente que el 20 de noviembre tiene que tener una referencia electoral. Estamos celebrando, conmemorando la constitución del 90 aniversario del Partido Comunista de España. ¿Qué significa para ti y qué momento sería con el que te quedarías? Bueno, la verdad que es una responsabilidad celebrar el 90 aniversario, que evidencia que este es un partido con historia, es un partido que ha luchado y que ha pasado a época dura, y que hoy, bueno, pues estamos en un proceso de reconstrucción, de fortalecimiento. Yo si me tuviese que quedar con un momento de nuestra historia, es el momento donde José Díaz, donde Pasionaria, a partir del año 34, son capaces de hacer una lectura autocrítica, de hacer una lectura de que el sectarismo no va a ningún lado, y conectan con el pueblo, conectan con la gente, y reconstruyen un partido que también en aquel momento tenía dificultades, tenía debilidades, y son capaces de construir un gran partido, que es el que afronta el Frente Popular, que es el que afronta la unidad de la izquierda en la España del 36, y yo me quedaría con ese momento. Yo siempre hablo del partido de Dolores de Pepe Díaz, que es el partido de la unidad. Muchísimas gracias.